... ...en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York... ...cada miércoles una sala de conferencias cobra vida... ...pero en contraste con las reuniones y palabras del día... ...ahora es el personal de la ONU el que se cita aquí... ...para una velada musical... ...Pedrak Basik es el presidente y director musical... ...de la Orquesta Sinfónica... ...del Consejo de Recreación del Personal de las Naciones Unidas... ...puedo ser un director musical y conductor... ...en un teatro musical en Belgrade, en Serbia... ...cuando yo era 28 o 29... ...en 1991... ...víme a los Estados Unidos, a Nueva York... ...en vacaciones durante el mes... ...y durante ese mes... ...una guerra civil muy ferocious... ...se cayó en Yugoslavia... ...Pedrak se quedó en Nueva York y tuvo una exitosa carrera... ...trabajando para las Naciones Unidas... ...en el área de las tecnologías de la información... ...sin embargo un día, por casualidad... ...se topó con un artículo de un colega de la ONU en Ginebra... ...que había formado una orquesta sinfónica... ...casi 20 años después de dejar su antigua carrera en Belgrado... ...vió una oportunidad de volver a reconquistar... ...su primer amor por la música... ...tanto en su vida como en la escena. Al principio respondieron 12 personas... ...pero la voz corrió rápidamente. ...y fue un rato personal para mí... ...y creo que fue tan divertido y emocionante... ...y tan emocionante para los demás en el ensemble. Ahora la orquesta tiene unos 80 músicos... ...de más de 30 países de todo el planeta. Randy Rydell, primer trompeta... ...trabajaba antes en el Departamento de Asuntos de Desarme. Para su concierto más importante... ...la Orquesta Sinfónica de la ONU... ...tocó al completo en una gala... ...en el Centro Skirball de la Universidad de Nueva York... ...el pasado mayo. Una audiencia de mil personas... ...tiene el privilegio de ser la primera... ...en escuchar el debut del concierto... ...para las Naciones Unidas... ...una pieza del compositor de la orquesta... ...Michael Bongova... ...escrita para conmemorar... ...el 70 aniversario de la organización. La novia de Michael, Brenda... ...una pianista que trabajaba... ...como redactora de discursos... ...en la unidad de comunicación... ...fue la solista. I fell in love with this music. I remember being in conservatory... ...and I was working on a concerto... ...at the time... ...and I remember thinking... ...how lovely it would be to... ...fall in love with someone... ...and have this person perform... ...the concerto, the solo... ...and that's basically what has happened. Otras obras de la gala... ...incluirán... ...El lago de los cisnes... ...de Tchaikovsky... ...así como composiciones... ...de Smetana y Rimsky-Korsakov. El concierto ha terminado... ...pero no es el lago de los cisnes... ...para esta extraordinaria ocasión... ...lo que mantendrá a las Naciones Unidas... ...en la música en los próximos años. Este es un reportaje de Grace Barrett... ...para las Naciones Unidas.